Evangelio de hoy, miércoles 31 de mayo, fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Muy buenos días, terminamos este mes de mayo con esta fiesta en el mes de las flores, la visitación de la Virgen María a su prima Isabel y donde recibe ese gran piropo. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Bendita tú, bendito el fruto de tu vientre. Y salta la gran oración de la Virgen María, que es esa gran oración que todo cristiano tenemos no que saber, sino que vivir. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ella de verdad es dichosa, pero a la vez es dichosa porque ha sido humilde, porque ha acogido esa promesa del Señor, porque las ha vivido en toda su profundidad y grandeza. Y lo hace desde la humildad, siendo la Madre del Señor, siendo nuestra propia Madre. Pues dámosle gracias hoy al Señor porque nos ha regalado a esta Madre y que ella nos enseña, pues en esta visita a su prima Isabel, como nuestra vida de cristiano siempre tiene que estar en esa disponibilidad del servicio hacia los demás. Buen día en el Señor.